El motivo por el cual los inmigrantes son tan altos El canal ya no da basto, ni el diablo para esto USA trafica muerto, haciendo realidad sus sueños Una H2O no le caería mal a nadie Quemando manteca por papeletos en las calles El tipo del VM que bajó duro del norte Si hay billeta y cabaña, los cafés se ven, tú se ven malecón ¿Y quién te daña? Mujer en cola, le lo acelerado bajando el punto Tipo de la gloja, el tráfico frikió el asunto Dólar en las nubes, aumenta la diversión El condominican republic, un país de corrupción Santo Domingo, es un país de corrupción Sin de semana, eso es vacilón y vacilón Todos los meses, hay motivo pa' la diversión Los bolsillos en el patio Panamíres son un biberón Viajesen yo, la gente pedía por pipa Nos pasamos por negocio, pa' cruzar a buscar la verde Uno Jordan 20, una pinta nueve rente Chemichilaco, la papeleta y agua al diente Aros que dan vuelta, una escala y del año Un etiqueta azul y uno cartier dorado Una casa en el brisal, también un dealer de carro Un yate en boca chica y parranda cada rato Papeleta es mi nombre, champán mi apellido Cabial es mi apodo, restauran mi destino Hay que hablar mami chula, yo quiero salir contigo En mi limosina, Lincoln, rubia linda, diogo chino El día me vio de bondú, le di un ataque al corazón Tengo un 747 y una novia, Luis Butón Mangos, par de rubias y les doy con el cañón Compro dos moe y seguimos el vacilón Dime a ver mis panas, bajo con charón Estos los mineros, yo el que bajó del norte con detón Santo Domingo, es un país de corrupción Fin de semana, eso es vacilón y vacilón Todos los meses, hay motivo pa' la diversión Los bolsillos en el patio son un biberón Santo Domingo, es un país de corrupción Fin de semana, eso es vacilón y vacilón Todos los meses, hay motivo pa' la diversión Los bolsillos en el patio, pana, miren, son un biberón Cuando el tipo ha vacilado, que el bolsillo se le revienta Máquina acelerado, que tiene que hacer otra vuelta Hipoteca la casa, vendió hasta la jipeta Tira un viajecito y busca punto con cien piezas Tanto que Magoya le duele la cabeza Un bling bling, un rado Un Mercedes, un Nissan Z El tipo baja al patio acelerado, ahora en preta Ya no bebe whisky, ahora el bebe cerveza Un millón de dólares, meterle la pija sin cuenta Tú te vas a fundir si tú te pones a sacar cuenta Cadena de oro rojo, una mansión en Lucerna Resacado de todos los flows Y cuarto para vida eterna Se pone los tenis antes que Jordán lo tenga De Broadway a San Nicolás, controla la 1-80 Celular de foto, finca, cuarto y compra, venta Inventa y tú verás, los tumbas, polvo te revienta Menteo de Italia ando en downtown como una jeva New York es la gloria, Santo Domingo me espera Bajamos al Miracha, alfombras rojas cuando llegan Abrigo de piel y lo mafioso es lo que era Le pedimos a federales que hagan lo que ellos quieran Jolopeamos negro en Harlem, así es que se brega Santo Domingo es un país de corrupción Fin de semana, eso es vacilón y vacilón Todos los meses, hay motivos pa' la diversión Los bolsillos en el patio, pana, mire, son un biberón Santo Domingo y yo, es un país de corrupción Fin de semana, eso es vacilón y vacilón Todos los meses, hay motivos pa' la diversión Los bolsillos en el patio, son un biberón Yo, lápiz consciente, yo, pa' mi gente de los bloques Santo Domingo, todos los sofoques Los mina, el proyecto, yo, la tribu Hace frío, Ricalde Cash, DJ Ale Willy G, la Chaira, todo mi gente Bogoso, los mina, yo, lo que hay de proyecto Y en Osai, puta clara, mi pana En la vida, en la calle, lo que hay de 19 y 20